Hola que tal chicos, saludito, quiero dejarles este video por acá de pasos básicos de salsa, espero les sirva y les guste, por favor suscríbanse a mi canal para más videos como este, denle like y dejen su comentario de que les pareció este video. Bueno, vamos a iniciar con los pasos básicos de salsa, espero les sirva y esto comienza así. Bien chicos, vamos a iniciar con el paso básico de la salsa, todos juntos vamos a hacer con la pierna izquierda hacia adelante, 1, 2, 3 y frenamos en el centro, mira lo que vamos a hacer, la izquierda adelante, la derecha queda atrás y la izquierda se viene otra vez al centro, vamos a hacer 3 pasos de esta manera, 1, 2, 3 y ahora la derecha sale hacia atrás, 5, 6, 7. Bien, dejando la izquierda en el centro y regresando a la derecha, a donde está la izquierda, bien, vamos a hacerlo una vez más, izquierda, derecha, centro, derecha, izquierda, centro, ese es el paso básico, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Bien, el segundo paso que vamos a aprender es el paso lateral, se haría de la siguiente manera, la izquierda sale hacia un lado, la derecha se queda en el mismo sitio y la izquierda se regresa hacia el centro. Bien, entonces hacemos lateral, 2, 3 y salimos con la derecha hacia el otro lado, 5, 6, 7. También puedes hacer una variante de este paso haciendo izquierda, derecha, cruzo, derecha, izquierda, cruzo, ¿sí? Izquierda, derecha, cruzo, derecha, izquierda, cruzo. Si lo hago del lado contrario quedaría de esta manera. Bien, ya hemos avanzado, ya te sabes, dos pasos básicos, vamos al tercero, es súper sencillo, es como un básico hacia atrás, todos los pies van hacia atrás, ¿sí? Todos van hacia atrás, igualmente comenzamos con la izquierda, izquierda hacia atrás, 1, 2, centro y 5, 6, centro. Bien, izquierda, derecha, centro, derecha, izquierda, centro. Sencillo, y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vamos a hacerlo del lado contrario. Bien, y esto se está poniendo cada vez mejor. Vamos con el cuarto paso, es un paso súper sencillo, pero préstale mucha atención. Este paso se llama Susikyu, y lo hacemos de esta manera. La izquierda cruza por encima de la derecha y hacemos el 1, 2, 3. En la salsa, todos los pies hacen un tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a cruzarlo por delante y vamos a hacer 1, 2, 3. Y vamos a cruzar la derecha por delante y hacemos 5, 6, 7. Ese es el paso Susikyu. Bien, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Izquierda por delante. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Si me volteo quedaría de esta manera. Bien, vamos a hacer el quinto paso. Espero que te hayan gustado los pasos anteriores y que no te hayas quedado en ninguno porque este paso es un poco más complejo, ¿sí? Cada semana vamos a estar haciendo más videos o tutoriales con pasos básicos de salsa, pero hoy vamos a hacer este último paso en este video y este paso se llama 3, 3. Se va a hacer de la siguiente manera. Presta mucha atención. Izquierda se cruza, se descruza y se vuelve a cruzar. La derecha se cruza, se descruza y se vuelve a cruzar. Y lo hacemos con el conteo. Y 1, 2, 3, derecha, 5, 6, 7. Ok, paso básico y comienza el 3, 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, se vuelve a hacer. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahí tenemos el quinto paso. Si quieres ver más videos, tutoriales, puedes suscribirte a mi canal, puedes darle like a este video, comentar y toca la campanita para que estés pendiente de recibir todos los videos que voy a estar publicando de aquí en adelante. Vamos a hacer 5 pasos básicos de salsa en cada video. Así que nos vemos pronto.